Oración al Santo Padre Pío 23 de septiembre Amado Dios, el bendito Padre Pío experimentó estigmas, éstasis, bilocación y el don de profecía, porque había aprendido a liberar su alma de este mundo mediante la práctica del ayuno, vigilia de oración, soledad y otras mortificaciones. Que sometieron las pasiones de su carne, le pido que ore por mi desarrollo espiritual, para que venza cualquier mundanidad dentro de mí. Oh Señor, ayúdame a vivir sus cinco reglas de crecimiento espiritual. Confesión semanal, comunión diaria, lectura espiritual, meditación y frecuente examen de conciencia. Ayúdame a abandonarme completamente a ti. Padre Pío, ruega por mí. Amén. Citas de San Pío de Pietrelcina En el tumulto de las pasiones y las circunstancias adversas, se levanta la esperanza de la inexorable misericordia de Dios. Corramos con confianza hacia el tribunal de la penitencia, donde Él, con ansiedad paterna, nos espera. Nuestro Señor, a veces, te hace sentir el peso de la cruz. Este peso parece insoportable, pero lo cargas porque, en Su amor y misericordia, el Señor te ayuda y te da Su fuerza. Camina alegremente y con un corazón abierto y sincero, tanto como puedas, y cuando no puedas mantener siempre este gozo santo, al menos no pierdas tu confianza en Dios. El más hermoso credo es el que brota de tus labios en la oscuridad, en el sacrificio, en el dolor, en el esfuerzo supremo de una voluntad inquebrantable para hacer el bien. Es este como un rayo de tormenta, el que penetra en la oscuridad del alma. Es este el que, un destello en la tempestad, te levanta y te lleva hacia Dios. Recuerda al pecador que está arrepentido de sus pecados. Está más cerca de Dios que el justo que presume sus buenas obras. En los libros buscamos a Dios. En la oración lo encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. Oh, las almas, si supieras cuánto costaron. Dios corre tras las almas más ostinadas. Le costaron demasiado como para abandonarlas. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.